Gracias Señor Es para la honra, la glorieta y mi Padre Dios ya Hermanos y hermanas Ya se estas pasando por procesos Pero confío en Dios Dios cumple con sus promesas Solo confío a Dios Y al nuevo Padre mío Oh cuán vices viernes en tus dos Y cumplir su voluntad Esperando en sus promesas Mi precioso Salvador Jesús Cristo Jesús Cristo Y a tu amor Y a tu amor Brogaste en mí Solo en ti confiar lo quiero Mi precioso Salvador Mi precioso Salvador Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Solo hay ti comprar, yo quiero Mi precioso salvador Si no el siesta en el mío, tú eres fiel, tú eres verdadero Dios Hermanos y hermanas, la palabra de Dios dice Los que esperen yo va a sentir a nuevas fuerzas Gracias Dios, gracias Dios Y el amor, y el amor Oh, cuantos desean en Cristo Y cumplir su voluntad Esperan sus promesas Mi precioso salvador Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probaste en mí Solo hay ti comprar, yo quiero Mi precioso salvador Jesucristo, Jesucristo Y a tu amor probaste en mí Solo hay ti comprar, yo quiero Mi precioso salvador Y a tu amor Y alabamos Dios, y criticamos su nombre Y a tu amor A ti demostra honra, aleluya Y a tu amor Y a tu amor Si 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 Así te cantamos, Señor, con la agrupación, con la salvación, a la luz. Gracias por ver el video.